S.W. S.W. de gente Los viste Están tirando tiros ahí De tu izquierda no Ahí está, de tu izquierda no Hay dos Yo no voy a disparar Uff Bueno, bueno, bueno Moron su hilo Dos muertos, dos muertos Aquí están, tres tuyos Están muertos, muertos Están muertos, muertos Están muertos Están muertos, muertos Ok Dos muertos, muertos Ok, quedan sólo 6 Pendiente a los de abajo, que esos son los que quedan Yo creo que están ellos en la piedra ahorita Tienes kit, bombero Quedan aquellos dos y estos cuatro, cabrón Algunos de ustedes tienen un kit médico Tienes kit tu nueva ¿Cómo es? Kit Tienes KIT Kit médico, un kit médico Toma, coge eso, coge eso Eso No necesito eso, no coge la tiro Tienes kit Tienes kit Dos muertos Están dos muertos No los veo, cabrón Tienes que estar aquí detrás de esta piedra Tengo talje, tengo talje Ey ! Tres muertos, matea otro Cabrón, aquí, aquí conmigo Aquí, conmigo Ñ labullita, laja. ¡Padá! ¡Mátea la puñ***! Otro muierto, cuatro muertos Cuatro muertos Cuatro muertos esta aqui en la izquierda esta aqui en la izquierda aqui en frente mio en frente mio atras nw nw ahi esta buen equipo y los 4 se jodio yo mato a 4 aca por eso